El colectivo de los animales domésticos Lo que vamos a firmar aquí hoy es un avance en síntesis de derechos y libertades de los animales domésticos de nuestra población. Un colectivo que convive con nosotros y que tiene una serie de derechos reconocidos desde diferentes estamentos, tanto a nivel internacional como nacional, autonómico y local. Unos derechos que nuestras mascotas no pueden reclamar, obviamente, pero que nosotros desde las instituciones sí que tenemos que ser garantes de ello. Estamos contentos de que haya un alcalde que se preocupe por el bienestar de los animales domésticos. Y bueno, de alguna manera, pues ayudar a prevenir que no haya embarazos de las calles, porque los gatitos mueren atropellados y no tienen buen plan. Reconocer las labores de las protectoras, en este caso a quien represento yo que es el SADOC. El esfuerzo tremendo que hacen estas personas anónimas, que sin ningún tipo de beneficio alguno, pues intentan a la gente concienciar y mejorar en todo lo que es la salud animal y sobre todo el bienestar. El compromiso que va a acoger el Hospital Valencia Sur es la realización de la esterilización de las hembras de las colonias felinas abandonadas existentes en el municipio, capturadas por la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Silla y que sean trasladadas a sus instalaciones. Colaborarán en las campañas divulgativas de deconcienciación que contribuyan a fomentar la prevención del abandono y la adopción de los animales, así como la del respeto a los animales que se programen en el municipio de Silla. Quería dar las gracias al Ayuntamiento de Silla por hacernos participantes de esta labor tan importante como es la de concienciar a la gente a la hora de adoptar mascotas y ver que es una labor muy, muy, muy importante en la cual creo que con esta feria que empezamos este fin de semana será la primera de muchas que vamos a celebrar juntos y concienciar a todo el pueblo de Silla de la labor tan importante que vamos a hacer este fin de semana. El futuro de Silla pasará por no tener ningún animal abandonado, maltratado o enfermo por sus calles gracias al convenio que acabamos de firmar. Muchísimas gracias a todos.